Quiero decirle también que como tengo las cosas claras y quiero que se aclare todo en relación a los 107 mil millones de dólares ejecutados como inversión pública durante mi gestión dentro de las atribuciones que me confería la ley de ministerios y quiero que se aclare definitivamente en su universo jurisdiccional en la nación, en las provincias, en los municipios y también en los empresarios ya que más de 1.200 empresarios participaron en estos 12 años pero no solo ellos sino también en todas las áreas de control tanto parlamentario como en la Auditoría General de la Nación y por supuesto los actores y protagonistas locales de cada jurisdicción todos los gobernadores todos los intendentes todos los empresarios y todos los funcionarios involucrados que participaron en el plan de obras más importantes de la historia de la Argentina obviamente incluido usted que gobernó una de las provincias más favorecidas por dicho plan y con mayor cantidad de obras en forma descentralizada es por ello, es por ello que daré precisas instrucciones a mis abogados para que procedan inmediatamente con las presentaciones ante la justicia federal no sé qué pensó usted cuando leía esto pero estas palabras son del ex ministro el actual reo Julio De Vido y más de un funcionario tucumano no debe estar tranquilo después de haber escuchado o de haber leído estas palabras que no son nada más que un párrafo de su descargo hecho en Facebook en Tucumán los problemas continúan en Tucumán no hay situaciones claras con el tema impositivo con el tema del azúcar pero hay algo más grave no hay interlocutores en realidad los interlocutores se pelean por lo mismo se echan la culpa la agrietada culpa de que los tucumanos son responsables eso dice la nación y los de Tucumán dicen que la nación son responsables pero no se pueden sentar no pueden trabajar en forma conjunta con temas que le atañen a toda la sociedad usted doctor Mansur no parece ser el interlocutor válido para esta situación como tampoco usted diputado electo José Cano o usted senadora Silvia Lía de Pérez que no pueden sentarse a ser interlocutores de un tucumán que necesita que alguien se ocupe de eso y acá estamos contentos acá estamos muy felices estamos muy felices porque el sábado a la noche el foro de periodismo argentino decidió decirle a Panorama Tucumano que estaba premiado reconoció el trabajo que habíamos hecho los premios son accidentes los premios son abrazos los premios son estrechones de manos fraternos los premios son miradas a veces miradas húmedas los premios son alegría los premios son jugar con globo los premios lo hacen más que justificar el trabajo que hacemos todos los días y que hacemos acá en un gran equipo en Canal 10 y en La Gaceta los periodistas trabajamos para contar hechos para contar hechos que nos cuentan por ahí más que tener un premio querríamos que no haya cola en el ANSES como debe haber ahora gente mojándose tal vez querríamos que la gente en el Instituto de la Vivienda se pensara en los hogares de aquellos que no tienen hogares y no en el enriquecimiento de funcionarios o de empresarios tal vez los premios serían innecesarios y sería mucho mejor que la justicia sea más justa y menos política pero de alguna manera pero de alguna manera estos premios nos permiten pensar que debemos seguir trabajando así sembrando aunque el viento se lleve nuestras semillas a tierras lejanas y a a es a